Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Y esto es por la gloria de Esparta. Y como se va notando un poco, ¿no? Que entramos ya en el invierno, puesto que, bueno, tanto en el juego como en la realidad. Madre mía, chaval. Yo tengo un fresquito ahora mismo en los pies, los tengo helados. En fin, ya es hora de los calcetines. En fin, vámonos, que nos vamos por las ramas. No sé por dónde lo dejé, la verdad, pero fijaos, o sea, tengo... ¡Wow, chaval! Si es que es ya un imperio. Madre mía. Esparta, sí señor. ¡Qué gran serie! ¡Wow! Me encanta. Tenemos que ir ya a por estos dos... Bueno, a por el... Logecitas reales, a por estas dos regiones. Y apropiarnos de ellas. ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser que aquí no haya un posible cruce? ¿Eh? Y tengamos que bordear todo. No, 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 no. Esto lo tenemos que capturar. Y también tenemos que llegar a Roma. Claro que sí. Tengo mucha gana de Roma. Por otro lado, también voy camino a... Bueno, los Seleucidas. Como veis, han empezado a tomar... Como veis, también pillé la facción de... Bueno, la facción de Seleucidas, pero... De la capital de Antioquía. Y, bueno, pues han empezado a tener miedo y se han ido incluso a Tiro, que era Egipto, de Egipcio... Era de Egipcia, ¿no? Se dice así. Bueno, era una región que tenía Egipto. Luego también se han ido a Palmira, se han ido a Dura, se han ido a... Bueno, se están yendo y expandiendo a su vez. Así que, bueno, tendremos que ir a por ellos. Claro que sí. Que yo no le perdono ni una. Por otra parte, por aquí, por un poquito más al norte, pues no sé, de momento estamos con los bollos, que malditos bollos... Buah, me están haciendo daño, ¿eh? Me están haciendo mucho, mucho daño. Pero bueno, una vez que sabemos ya un poquito todo lo que tenemos controlado, como veis, aquí, esto es donde me están haciendo daño. Primero, he perdido un ejército, un gran ejército, contra estos dos ejércitos, los cuales ahora mismo se van como a instros. Pero es que lo curioso, y esto me acuerdo, y eso es que hace bastante tiempo que no grabo, es que puedo... Yo no puedo ir para acá. Como veis, no me deja ir para acá. Es extraño hasta aquí, sí, pero no me deja como, no sé, para atacarle, me da como que tengo que darle toda la vuelta y ir por aquí. O sea, es muy, muy raro. Pero bueno, de momento estamos bien. Aquí está esta facción. Ojo, esta facción que la... Bueno, esta facción, no, perdón, este ejército, que por cierto, tiene oplitas mercenario y un poco de caballería ligera mercenaria. ¿Por qué? Pues no recuerdo bien, pero era porque había algún problema con los bollos por aquí y también con algunos rebeldes. Vale, se me cae el auricular izquierdo, pero no pasa nada. Bien, como veis, estamos totalmente rodeados por los bollos, eso no mola mucho. Por otra parte, tenemos ya muchísimo dinero que conseguimos, aunque nos queda ahora mismo 500, casi 500. y por otra parte, aquí están los malditos estos que me están jorobando para que esto no fluya, pero aún así fluirá. Así pues, como veis, en unos 5 turnos empezará esto a reinar y supongo que tendré que hacer un nuevo ejército. ¿Un nuevo ejército de dónde? Ojo aquí, porque pillamos, no me acuerdo en qué capítulo, pero pillamos Sermisegetusa. Por fin, por fin lo pillamos con este ejército, el cual es un ejército bastante, bastante bueno, como veis aquí, son espartanos reales, son lo mejor de lo mejor, y estos, pues, supongo que iré a pillar, no sé qué es lo que pillaré, pillaré esta región de aquí, de Malva, y también Petrodava, si acaso, a ver si puedo, pero sobre todo, tenemos que irnos a esta parte del norte, así que, bueno, ya se verá todo. De momento, sabemos que Sarmiguel es de Dacia, y también Petrodava y Malva, por lo tanto, es interesante conseguir ambas. Eso sí, vamos a tardar un poquete, puesto que estamos en negativo, y vamos a estar todavía más en negativo, y eso no mola nada. Por otra parte, voy a llevar a... Vale, pues no voy a llevar a nadie, bueno, sí a este, el Terror de Ares, que de momento, como veis, ya se puede salir de aquí, y podríamos ir a Tanais, que es una capital, y creo que estaría bien, y luego a Siracena, ¿por qué no? Así que, venga, vamos a ir ya para allá, vamos a atacarle, no vamos a poder atacarle realmente, pero sí que podemos movernos, ¿no? Siempre podemos movernos, así que, como no podemos... Bueno, no sé si podemos atacarle, ojo. Vamos a ver si llegamos. No, no, no llegamos, vale, por poquito. Muy bien, estos se quedan dos positivos, genial, y como veis, Fanagoria sigue aumentando, por lo cual, está bastante bien, me da 300 de dinero, casi 400, pero en unos turnos, pues me dará un poquito más, ¿no? Como veis aquí. Bien, por otra parte, creo que ya podemos finalizar, estamos investigando una tecnología, que no sé cuál es, que es, ojo, tácticas de caballería avanzada, la cual, mola bastante, puesto que, mejora a un 10%, lo que viene siendo la defensa cuerpo a cuerpo, y el ataque cuerpo a cuerpo, de todas las unidades, eso está genial, aparte de eso, más 8% de la unificación, y más 10% de la moral, de todas estas, así que, creo que está muy, muy, pero que muy bien, vamos a ser todavía más poderosos, ay, así que, finalizamos el turno, y vamos a ver, qué es lo que pasa, uh, no me acuerdo de qué, qué pasaba con Roma, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, tampoco sé con Cartago, qué está pasando con Cartago, que Cartago creo que está fatal, y hablando de fatal, los Seleucidas no se cansan, no se cansan de atacar, bueno, no se cansan de pillar también, ¿no? Supongo, esperemos, va, es va a ser complicado, tiene un general bastante bueno, el cual, me lo voy a intentar cargar, está más o menos, mmm, en baja forma, por así decirlo, el problema es que tienen 4 de honderos, los cuales, pues, me van a hacer mucho, pero que mucho daño, y por otra parte, pues, tienen también, lo que viene siendo la acera oriental, de que me parece que llegan a disparar jabalina, creo, por otra parte, tienen a su general, a Pisaón, que, bueno, está por la mitad, eso está bien, pero aún así, es un buen general, así que nada, vamos a jugarlo, bueno, pues nada, derrota de decisiva, como podéis ver, era un ejército bastante enorme, seguramente habré hecho algún corte, maldita sea, trapezunte, han pillado trapezunte, vale, 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 derrota decisiva, es lo que hay, pero, bueno, es que tampoco voy a hacer otra cosa, la he jugado, y la he perdido, me he ido directamente a por el general, no sé si habré puesto algo, depende del tiempo que me haya quedado, y, porque es que ya llevo un cuarto de hora, un poquito más de un cuarto de hora, por lo tanto, si he cortado, a lo mejor llevo mucho menos, así que, bueno, hemos perdido trapezunte, iremos a recuperar trapezunte, claro que sí, me dicen que he tratado de paz, los cojones, ya te di tratado de paz una vez, no tientes a la suerte, por favor, perfecto, por otra parte, Masilia no hace nada, trabates, vemos que se mueve, y vemos que se van moviendo hacia Anking, interesante atacarles ahora, más que nada porque están en posición de movimiento, rápido, por lo tanto, qué significa eso, pues que son menos defensivos, o algo así, creo que era, sublevación en Bussala, vale, pues vamos a ver dónde está Bussala, sabotaje en Damia, lo típico, sabotaje en Istros, en no sé cuánto, investigación completada, sí señor, intriga política, ascenso, vale, muy bien, Istros, Bussala, decía no sé qué de Bussala, ahora ya no me acuerdo qué decían, pero bueno, bien, Uyuyuy, se están acercando a Kinn, vale, a Kinn, era genial, pues nada, tenemos aquí a uno, lo que pasa es que está en negativo, aparte que tenemos aquí a otro, que necesita real, no falso, podríamos ir a por él perfectamente, y acabar con este, puesto que ahora mismo, está en movimiento rápido, y por lo tanto, es mucho menos efectivo, lo que viene siendo su defensa, así que vamos a ir a por él, porque no, esto va a estar muy mal, pero me da igual, vamos a no librarla, no, por favor, no quiero librarla, y lógicamente agresivo, vámonos, pim, pan, y pum, sí señor, hasta luego Lucas, hasta luego Lugual, muy bien, matamos a todos, como no, y, y, y ahora pues, nos intentamos venir para acá, lo antes posibilito, como veis, 64 menos 32, menos más que menos 36, porque si no, llegaría a menos 100, pero, está claro, que aquí vamos a pillar bastante, por otra parte, podemos conseguir esto, y podemos cambiar a esto, así que, vamos a ver si podemos aguantar un poquete, esto lo voy a destruir, y esto da, menos uno de alimento, más 100, más 10% de defensa, tal, tal, está bien lo que da, pero, es que, ¿a qué, a qué lo mejoro? No me, no me interesa cambiarlo, me interesa eliminarlo, bien, por otra parte, a Istros, muy bien, y a Ankin, estaba aquí abajo, ¿no? Muy bien, tenemos a dos, dos ejércitos, los cuales, sería una batalla bastante épica, en lucharla, obviamente, no tengo ganas de que me cueste todo el ejército, fijaos como está, está medio muerto, lo cual está muy bien, está muy, pero que muy bien, y esto es, por el combate que tuvieron, contra mi otro ejército, el cual, pues, hizo lo que pudo, aparte de eso, también tenemos este otro ejército, que está, genial, pero, por poquito no llega, me cago en Panini, vamos a ver si este tiene la suerte de llegar, pero no, han medido muy, pero que muy bien sus pasos, el problema será, el problema será en Anking, que como veis, tenemos, tenemos guarnición de cinco, si tuviésemos de seis, mira, estaría genial, pero al tener de cinco, es una gran lástima, es una gran pena, por lo que, no sé si crear un general aquí del tirón, puesto que no quiero perder, bueno, de todas formas, me parece que no pueden, ah, no, sí, sí que podrían atacarla, vale, ¿qué pasaría si me pongo aquí? bueno, si me pongo, llegar no llego, pero si me pongo aquí, no creo, a ver, llegar no van a llegar, porque si yo no puedo llegar a ellos, ellos no deben llegar hasta aquí, lo que pasa es que está ahora en menos siete, ah, qué lástima todo, ¿no? pero bueno, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo aquí, y vamos a ver qué pasa, y vamos a ver qué pasa, por otra parte, podemos mejorar todos, obviamente, a este y a este, pues no lo voy a mejorar, son 750, y nos quedamos con 10.000, vale, me mola, bien, por otra parte, voy a pillar incluso un poquito más de reclutar unidades, vamos a reclutar esta unidad, y, ¿por qué no? Otra unidad más, sí señor, honderos, estamos más o menos bien, incluso, pillaría algo más, caballería, sí que voy a pillar, caballería sí que voy a pillar, vale, caballería de ciudadanos, vamos a pillar dos, tres, ¿por qué no? Muy bien, pues con eso estaría genial, perfecto, perfecto, además son, son espartanos reales, que yo sepa, espartanos reales, por lo cual, está genial, muy, pero que muy bien, por otra parte, no creo que los bollos, bueno, que los bollos, no, perdón, que los atrevates, lleguen a instro, a lo mejor tiene una bonificación de desplazamiento, por ser su, prácticamente bosque y demás, y que lo dominen, ¿no? Pero esperemos que no, porque si no va a ser bastante chungo, y además esto, como veis, está bastante mejor, bien, por otra parte, este tío se va a quedar aquí, mejorando esto, tranquilamente, y, creo que ya está, más o menos esto está bien, obviamente, aquí esperemos que no lleguen, ¿no? Esperemos que no lleguen, podrían llegar a, 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 perdón, siempre, siempre digo, lo digo mal, vale, supongamos que no llegan, por otra parte, tenemos aquí, bastante tecnología, y que, y cuál vamos a mejorar, es la pregunta, vale, pues ya sé lo que voy a hacer, y voy a llegar hasta instituciones legales, lo cual son 6, más 4, más 3, son 13 turnos, eh, primero tendremos que hacer erudición, que me da igual, porque prácticamente, bueno, me da igual, o sea, si puedo pillar, eh, un dignatario más, no, perdón, permite el, el reclutamiento de dignatarios, este rango 1, pero vamos, que me da igual, tener un, o sea, ya vendría dado con un rango, ¿no? Supongo, eh, luego tendríamos documentación legal, que sí que me interesa, porque es menos 5 al coste de acciones, de los agentes, así que, algo interesa, y más 2 a los ingresos por impuesto, que es lo que sobre todo me interesa, pero es que me interesa todavía más, este, que son instituciones legales, que aumenta el orden público, en todas las provincias, lo cual significa que es mucho mejor, aparte, el menos 5% a la corrupción, ¿qué significa eso? Que el, hay parte del dinero que se pierde, porque es corrupto, pues, habría menos dinero que se perdería, por tanto, se ganaría, así que está genial, aparte de eso, aumentaríamos de dos, del, del 2% al 3% los ingresos, aparte de esto, luego, pues, lo lógico sería irnos a organización laboral, ¿no? que mejoraría los impuestos, el orden público, y la corrupción, pero eso ya no, bueno, la corrupción creo que se quedaría igual, porque es menos 5, y este es menos 5, así que se quedaría igual, pero creo que sería lo más óptimo de momento, bien, una vez dicho esto, tenemos un asunto pendiente, aquí, en esta parte de aquí, puesto que nos han conquistado otra pesunte, algo bastante negativo, y que tenemos además aquí a un general, un general que creo que se va a componer de, mercenarios, tenemos aquí las garras de la manticora, manticora me suena muchísimo, manticora me suena muchísimo a un animal, pero, me suena un montón, no sé por qué, lo he tenido que escuchar antes, bien, tenemos aquí a otro ejército, arzamosa, el cual, no llegamos, por desgracias, no, por desgracias, no llegamos, pero, pero, por suerte, vamos a ir para acá rápidamente, lógicamente, ya, muy bien, y estamos en 20 positivos, lo cual está genial, vale, ¿qué pasaría si yo ahora mismo ataco con este loco? Pues, que recibo refuerzos, por lo cual, ¿qué significa eso? Que soy un genio, muy bien, muy bien, y, ah, y también tienen refuerzos, bueno, son, vale, 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 digo, ostras, si son refuerzos y son interesantes, lo lucho, pero viendo cómo están, que van a huir en 0 coma, pues, prefiero, eh, jugarla, o sea, bueno, podríamos incluso rodear, no, 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 vamos a echarlos y ya está, o sea, claro que, no me gusta perder la mitad del ejército, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Y es ejército bastante bueno, vale, voy a hacer un guardado, vale, porque, eh, no me fío, vale, no quiero perder todo el ejército, no quiero perder todas las unidades, si acaso como mucho, no, no quiero perder ninguna unidad, a no ser que sean de aquí de, de las bajas, por lo cual, voy a irme directamente a equilibrada, porque, obviamente, esto no tiene nada, o sea, fijaos, vale, yo no lo juego más que nada, no porque tenga miedo, sino porque, eh, son espartanos, vale, contra, mediocridad, y encima, o sea, estos dos nos cuentan, vale, le da bastante número, de 240, pero es que estos no tienen nada, estos tienen honderos de caca, que mis honderas los mata rápidamente, y mis jabalineros se van a cargar a todos los demás, y todos estos ya pueden perfectamente contra los demás, así que no habría ninguna complejidad, mi caballería sola puede ir contra este ejército y este otro, sin ningún problema, la verdad es que, bueno, con alguno, con los piqueros tendría algún problema, pero vamos, envío a un espartano y ya está, por lo tanto, voy a jugarla con actitud equilibrada, o sea, por la máquina, y vamos a ver qué es lo que pasa, depende de lo que pase, muy bien, ahí está, aparta, no caiga sobre mí, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, vale, no ha muerto ninguno, no ha muerto ninguno, eso me mola, por lo tanto, lo dejo, bien, si hubiese muerto, yo qué sé, si este opleta espartano hubiese muerto, o sea, hubiese muerto por completo la unidad, pues, lógicamente, cargaría la partida, porque no me mola, así que nada, vamos a saquear, no, 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 demoler tampoco, vamos a ocupar directamente, así pues, bitón, rango 2, sí señor, tenemos un general ahí que puede ser interesante, a lo mejor sería más interesante incluso eliminarlo, este dirigente caballero hace gala de tal, muy bien, perfecto, y ya lo tenemos, por otra parte, nosotros, ¿podemos movernos ahora que tenemos el camino un poco más desbloqueado? No, pero bueno, no nos pasa nada, si estos nos atacan, estos que son Carly, mi gran amigo Carly, pues no tendríamos ningún problema, puesto que somos mejores, creo yo, para mi gusto, así que bueno, vamos a mejorar esto a guerrero, y este chaval, ¿qué? Este no ha mejorado nada, en serio, conmigo hubiese mejorado, ¿lo ves? Pero bueno, son las cosas que hay que pagar, en fin, vamos a ir mejorando o restableciendo nuestro, nuestras unidades que están un poco, bueno, un poco heriditas, y por otra parte, todo esto está en positivo, menos, menos este, que lógicamente es por esto, ¿no? Pero vamos, por lo demás, está, está técnicamente está bien, esto lo podríamos mejorar, alimentos vamos a 23, aunque para eso prefiero mejorar lo que viene siendo trapezunte, trapezunte, pues venga, vamos a mejorar, esto no, esto, ¿por qué? porque esto ya da orden público y también alimentos, ¿para qué voy a dar tanto orden público? No, ¿para qué voy a dar tanto orden? Bueno, no, espérate, puedo dar mucho orden público y también puedo quitarme ese orden público, esto sería menos, menos, o sea, menos 4 y más 3 de alimento, y esto sería, más 4, y menos 1, aumentaría, sería positivo, finalmente, vale, lo que sí que vamos a hacer es gesto del tirón, vámonos, por otra parte, esto estaría bien también hacerlo, quizás, ¿no? Quizás, 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 lo que pasa es que da, o sea, quita mucho, muchos alimentos, quita bastante alimentos, además cuesta un, bueno, cuesta 2.000, vale, voy a hacer esto, esto sí me mola, aunque quite alimentos, y, luego, este da alimentos 3, y orden público, vale, sí, y aquí ponemos santuario de poseidón, vale, para compensar lo anterior, eh, bien, además vamos a tener aquí dentro de poco, eh, lo que viene siendo más, eh, orden público, por lo que, estaría incluso, interesante, el mejorar esto, este no, el mejorar, vale, sí, bueno, no sé si mejorarlo, porque tampoco merece tanto la pena, porque aumenta solamente 3 de alimentos, y empeora menos 4 en orden público, así que creo que, lo dejaríamos así, nos quedan 2.000 de money, eh, habéis visto como se baja el dinero de rápido, ¿no? Bien, por otra parte tenemos aquí a Mesheta, el cual, pues, de momento, de momento, no quiero quitar a este ejército de aquí, lo que sí que quiero hacer es, a ver si puedo, no puedo, lógico, es pillar lo que viene siendo caballería, lo que pasa es que no puedo, tenemos aquí los Celebusidas, de momento no me voy a mover, por lo tanto, esto ya está, y vamos a irnos ahora, hacia, hacia arriba, ¿para qué? Para ver esto, qué tal está, vale, aquí tenemos, aquí podríamos, atacar, esta, los truenos de Zeus, madre mía, vamos por los truenos de Zeus, venga, vamos primero, declarar la guerra, claro que sí, hombre, claro que sí, muy bien, aceptamos, y guerra declarada, bueno, pues, nada, vamos a jugarla, automáticamente, que he tenido que, irme un momentillo, y, obviamente, la vamos a, jugar agresiva, en plan, toma, chaval, toda la garganta, no tan intenta cobrirse, pero como que no, así que, genial, genial, hemos perdido a 48 hombres, en serio, bueno, vale, da igual, lo que tú digas, compañero, la caballería, en fin, los matamos a todos, claro que sí, que vean ya quienes somos, así, por la cara, hey, qué pasa, una facción contraria al lado mía, pues vamos a cargárnosla, ¿no? hay que tener cuidado, ¿vale? porque fijaos el ejercitago que tiene, y, y, eh, no está, no está lejos de lo que viene siendo, fanagoria, y eso es negativo, ¿por qué? porque, joder, estamos bastante bien como estamos, lo bueno, bueno, no, lo bueno no, lo malo es que solamente somos 5, ah, creía que lo bueno era que somos 6, pero por lo menos tenemos 4 de guarnición de, en cuanto a barco, ¿no? eso está mejor, pero vamos, aún así, eh, eh, honderos y jabalineros, por lo cual, eh, no merece nada la pena, así que, nada, vale, muy bien, por otra parte, aquí tenemos a los de citas reales, que van a pillar bastante, porque no tienen nada, así que venga, vamos a parar allá, vamos a parar allá, muy bien, y vamos a cargárnoslo a todos, fijaos, son basura, son basura, esto que sois, o sea, pero esto, esto es lo más basura que os podéis encontrar, en fin, vamos a resolución automática, directamente y equilibrada, que me dan un poquito más de bien, toma, también en la garganta, estoy hoy con la garganta, eh, cuando le da, le da, jeje, vale, todo muerto, menos este, que es el del barco, supongo, ejército de guarnición, de qué, del barco, no, supongo, pero bueno, habrá muerto también, demolemos, saquean, mierda, saqueamos, o, u ocupamos, vamos a ocupar esta vez, mierda, vamos a ocupar, vamos a ver qué pasa, tengo que fijar, vale, menos uno y cien, vale, eso es lo que yo creía, menos mal, porque no estaba seguro yo, si, esto se puede mejorar, y esto, ah, puede mejorar o convertir, se puede convertir, no, convertir, no, vale, pues se puede mejorar en esto, menos dos al orden público, y 150 a la riqueza por minería, son tres turnos, por lo cual, vale, lol, tanais, ah, vale, 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 que estamos en tanais, vale, 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 nada, 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 ya decía yo, entonces esto, porque me sale, bien, porque es la que acabamos de capturar, bien, convertir, a qué, a qué convertimos, lógicamente vamos a convertir a esta, por qué, porque me da orden público, así que, venga, vamos a ello, esto, me interesaría quitarlo, pero claro, no puedo quitarlo, así que nada, o sea, me gustaría, qué, me gustaría convertirlo en otra cosa, mejor dicho, pero bueno, es lo que hay, y este, qué pasa con esto, qué pasa con esto, esto sí hay que quitarlo, por otra parte, esto está negativo, esto da negativo, pero bueno, tampoco es, bueno, de momento da 100, luego da 150, y luego no sé lo que da, de 150 pasamos a qué, a qué compañero, a ver, quita, 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 tenemos a 300, vale, o sea, el doble, eso sí está bien, la mejora número 3 está bien, y la mejora número 4, más 150, vale, eso sí, sería menos 8 de orden público, por mi sería aquí menos 4, o sea, nada, menos 2, menos 4, y menos 8, sería un maldito abuso, no me llega a molar, por lo cual, vamos a eliminar, muy bien, pues nada, eliminado pues, y esto, podríamos mejorarlo, fanagoria, ya tenemos algo más, y una cosa que a mí me extraña, es esto tío, por qué no podemos, mejorar los edictos, no lo sé, pero bueno, por otra parte, vámonos aquí al norte, y, y, tenemos aquí a un señor, un señor bastante interesante, en el cual voy a contratar, no, quiero contratar, vale, vamos a contratar aquí entonces, fijaos, o sea, este sitio no lo puede, a ver, fijaos, tenemos una pedazo de muralla, y encima tenemos a 6 aquí, está genial, por cierto, esto lo tendremos que mejorar, para mejorarlo todavía mucho más, e incluso, lo mejoraríamos, pero son 8 turnos, demasiado, nada, nada, no he dicho nada, de todas formas, aquí tenemos una cosa muy interesante, que es contratar, reclutar, no, a ver, aquí está, reclutar fuerzas, a un agente, a que agente, pues lo suyo sería, un Adalid, si no me equivoco, ahí está, un Adalid, el cual sería, Esidoro, Esiodoro, Esiodoro, es como Isidoro, pero más raro, vale, pues vamos a pillarlo, vamos a reclutarlo, claro que sí, y, una vez hecho, genial, como veis, este ejército está bastante, bastante bien, por lo cual, se va a meter, dentro de él, no se puede meter dentro de él, compañero, no te puedes meter dentro de él, pues no, no se puede meter dentro de él, y dentro de ti tampoco, no, no, qué raro, creía que se podían meter dentro, no, o es que ya tenemos, espérate, tres, seis, nueve, diez, tres, seis, y nueve, o sea, faltaría uno, faltaría uno, y aquí igual, o sea, aquí faltaría, unos cuantos también, seis, nueve, diez, tres, seis, siete, faltarían tres, no sé por qué no puedo meter a la Dalí, dentro de una, dentro de un ejército, a lo mejor tengo que esperar un turno, ¿no? Puede ser eso, puede ser eso, que no tiene sentido, porque me puedo mover, como veis, pero, ¿lo veis? Me puedo mover, entonces no tiene mucho, mucho sentido, pero en fin, da igual, por otra parte, favor militar, narra gloriosa, eh, vale, pues muy bien, en fin, estamos, vale, pues, vale, pues nada, no puedo meter a la Dalí, dentro de un ejército, no sé por qué, pero, en fin, vamos a finalizar turno, y vamos a ver qué es lo que está pasando, se me ha olvidado mirar Roma, a ver cómo va, pero, parece, o tiene pinta de que no va mal, no va mal, tiene a lo mejor tres, eh, tres provincias, muy bien, sus, 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 sus ofertas, 4.800, no está mal, pero, si no fue, tendría que ser 48.000, entonces a lo mejor me lo pensaría, así que es no, lo siento tío, si me acabas de atacar hace poco, subnormal, que la gente, la gente no tiene respeto, en fin, o sea, yo te ataco, pero luego pido perdón, y ya todos contentos, pues no, luego se pagan las consecuencias, chaval, ay, y, las consecuencias implican muerte, vamos a ver Cimeria, Cimeria y sus barquitos, Colquida, Colquida, ojo con Colquida, ojo con Colquida, que dije, que dije, por eso preferí ocuparla, porque así no tengo que estar mucho tiempo ahí, en esa provincia, y me puedo ir ya a la mía propia, así que genial, además tendré caminos conectados, y a lo mejor llego incluso, no, no lo sé la verdad, pero bueno, espero llegar, espero llegar, como veis, Roma tiene solamente dos, parece, Neapolis y Roma, y, uff, no sé, no sé qué decir, sabotaje, muy bien, en Noruega, rebelión inminente, en Dacia, vale, ojo con Dacia, porque está bastante mal, y no sé si se me ha olvidado llegar, no, 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 creo que no se me ha olvidado llegar, bien, lo malo, que está en menos 28, y ahora sigue estando en negativo, lo bueno, que esto ya está, y esto también va a estar, así que, vamos a mejorar esto, y vamos a mejorar a esto, sin lugar a dudas, y esto vamos a mejorarlo a esto, sin lugar a dudas también, perfecto, vale, aquí tengo una, aquí tengo otra, por lo tanto, aquí no debería usar otra, porque no tiene sentido, así que, creo que lo suyo sería el acueducto, ¿no? puesto que esto, el foro público, ya está, a ver, el foro público ya está aquí, el foro público me permite, pillar esto, que no está mal, y pillar esto, que está genial, también esto, pero no me interesa, y también esto, que es interesante, pero no tanto, porque quita orden público, bien, por lo tanto, esto, ¿qué es lo que haría? si no me equivoco, la fuente en la que mandaba, que era más 5 de orden público, en cambio, esta no tenía casi nada, esto sería más 5 de orden público, más 5 de orden público, y esto, ¿qué? esto es más 3 de orden público, más 2 de orden público, y esto también es más, más mucho de orden público, bueno, aquí lo que voy a hacer directamente, es el acueducto, y ya está, y vamos a ver, si en el siguiente turno, a ver, aquí se nos van a, van a ver esclavos, en lo que hay, voy a intentar, a ver si puedo, quitar, lo que viene siendo, comercio y finanzas, vamos a ver, quiero quitar, Dacia, me gustaría quitar, lo que viene siendo el dinerillo, los impuestos, de esta región, que creo que se puede, creo que se puede, detalles, aquí es, vale, como veis, el orden público está ya casi al límite, ingresos, vale, ingresos tanto, impuestos tanto, pero no se lo puedo quitar, o no se como, aquí, vale, bien, perfecto, como veis, mejora a menos nueve, tenía que haberlo hecho antes, se me olvidó, pero algo lo hemos mejorado, bien, por otra parte, vale, esto ya lo podemos quitar, he dicho quítate o algo, sal, vale, perfecto, y, bien, tenemos el mené, que son dos más, por lo tanto, aquí tiene que venir el compañero este, para llegar, o, no se que voy a hacer, bien, este tío ya se puede lanzar para acá, porque, a ver, a ver, a ver, vale, vamos a ir para acá, para aplastar la rebelión, porque sé que aquí, bueno, no lo sé, espérate, menos tres, tío, por lo menos menos tres, ya es algo, y no llega a menos cien, por lo tanto, va a estar en menos noventa y nueve, eso es muy, pero que muy positivo, hacedme caso, bien, por otra parte, este tío se dirige, a, Segestica, ojo, que ahora lo he pronunciado bien, y, eh, a Yadera, pero antes de ello, tendremos que atacar, obviamente, sé que tenían dos unidades, no sé si se habrán juntado, parece que no, así que, vamos a intentar ir a por ellos, pero, como veis, no llego, a, ir a por ellos, por poquito, eh, por, maldita mente poquito, vale, vamos a ir nomás para la derecha, puesto que el nota se irá, así que, nosotros ya de paso, intentamos ahorrar un poco de tiempo, bien, mientras tanto, vamos a mejorar todo lo que podamos, este tío no, así que, mejoramos, coste dos mil doscientos, bueno, me da igual, todo sea por mejorarlos, y, y todo esto está en positivo, como, como ya sabré, llegar no pueden atacar, directamente, si están corriendo rápido, y aquí, si atacan, si atacan, no sé qué pasaría, no sé qué pasaría si atacan, pero bueno, eh, si atacasen a Segestica, la verdad es que me vendría bien, puesto que, perderíamos, sí, perderíamos casi sin dudar, pero, luego podríamos matarlos, así que, de todas formas, no, no, no estaría tampoco tan mal, así pues, vamos a finalizar ya el turno, no, ¿por qué? porque aquí había más cositas, vamos a terminar de mejorar esto, aunque creo que ya estaba casi todo hecho, y, esto no lo voy a hacer, porque son menos cuatro alimentos, aunque esto da más doce, más tres de alimentos, esto menos cuatro, no, no sé yo muy bien, menos tres, y más tres, por lo tanto, queda en, en menos cuatro de orden público, y esto da, nada, por lo tanto, aquí, aquí no vamos a hacer nada, perfecto, por otra parte, este señor ya se puede mover, esto estará en positivo, sí señor, y tanto que está en positivo, esto también, eh, no tanto, pero lo está, por otra parte, este tío ya se va a empezar a mover, y este también, así que, nada, vámonos para, para dónde nos vamos, para dónde nos vamos, podríamos irnos para acá, vale, vámonos, vámonos, total, a ver, se llega en cuánto tiempo se llega, en tres turnos, no da igual, sí, por aquí es un poquito más corto, pero que nos da igual, prácticamente, ¿no? Ok, bueno, vamos a ir por aquí finalmente, y este tío, ¿qué? este tío tiene bastantes, bastantes, y nosotros tenemos menos, tres y tres, bueno, de momento podríamos movernos, sí, podríamos movernos, porque este está en plan rápido, así que, venga, vamos a movernos, vamos a jugárnosla, y podríamos directamente atacar aquí, ¿o no? A ver, que yo vea, sí, podemos, podemos, sí, vale, pues vamos a atacar entonces, directamente, como veis, no tiene nada, así pues, atacamos, y los masacramos, sí señor, madre mía, esto está ya del tirón, agresivo, claro, ¿por qué no? Toma chaval, toma chaval, hasta luego Luca, tú aquí tan tranquila, ¿eh? mujer fregando, bueno, bueno, da igual, a ver, aquí podemos demoler, o saquear, o, es que saquear, tío, ¿para qué, para qué voy a saquear por 1200? 1200, es absurdo, no, 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 vamos a ocuparlo, vamos a ocuparlo, porque es que no merece la pena, y demoler menos todavía, así que, venga, pero es que por 1000 no merece la pena, en serio lo digo, además, como veis, lo he hecho bastante bien, puesto que además, tenía, otras regiones, y ya tengo la región completa, que es Armenia, genial, genial del peluquín, aquí está Egipto, que de momento somos amigos, si no me equivoco, ¿eh? así que cuida ellos con ellos, bien, por otra parte, esto podemos mejorar muchísimo, lo que vienen siendo los alimentos, lo mejor es esto, porque esto quita orden público, y luego, quita todavía más orden público, esto en cambio no, así que mejoramos eso, sin lugar a dudas, y aquí, pues, podríamos, quitarlo, ¿por qué? pues, porque lo digo yo, bien, y esto, a ver, esto, ¿por qué no puedo quitarlo? vale, esto no se puede quitar, menos 2 de alimento, más 100, tal, más no sé cuánto, armas, tal, bueno, no sé si lo, venga, lo pongo, ¿por qué no? ¿por qué no? si es gratis, no, espérate, lo quito mejor, vamos a ver, esto sí que lo voy a quitar, o lo voy a cambiar, lo voy a desmantelar, y, por otra parte, aquí tenemos varios, varios, este, creo que no merece la pena mucho, en mejorarlo, o sí, no lo sé, de momento no me merece la pena, este, en cambio, sí que me merece mucho más la pena, y, daría orden público, esto lo que pasa es que quitaría alimentos, ¿no? pero bueno, es lo que hay, por otra parte, esto también quita alimentos, así que vamos a mejorarlo, lo de todas, bueno, no hace falta mejorarlo tanto, ¿no? vale, aquí vamos a mejorar comerciante de vino, que da bastante dinerillo, esto finalmente lo voy a mejorar, aunque no me mola mucho, y, esto está bien, esto está mal, y esto no puedo hacerlo, pero, esto me gustaría quitarlo, la verdad, esto por otro lado, es santuario de Posidón, mola, y, esto mola, vale, luego, en tres turnos, supongo que ya podré, eh, eh, tener ese excedente de población, y, pillar otra parte, ¿no? pillar otra parte, que seguramente será esto, santuario de Posidón, vale, para así poder pillar lo que viene siendo comida, bien, por otra parte, aquí pondré otro santuario de Posidón, y, y tal cual, ¿no? yo creo que bastante, bastante bien, bastante, bastante bien, así que, nada, creo que eso está bien por ahí, de momento, por otra parte, creo que ya estaría todo bien, ¿no? creo yo que sí, la verdad, aquí tampoco se puede hacer mucho más, ahora mismo, y, por aquí, al, 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 al noreste, ¿no? pues, tampoco se puede hacer, ah, amigo, aquí, aquí se puede hacer otra cosa, y es irnos para acá, ¿por qué? porque, me parecía que alguien venía para acá, ¿sería este héroe? este héroe, pero no viene nadie a por mí, ¿seguro? bueno, si no viene nadie a por mí, me voy, ¿eh? sí, pues me voy, me voy a ir, a ver, ¿cómo he llegado hasta aquí? claro, podríamos ir por esta parte, el problema es que si vamos por esta parte, y no vemos nada, vale, vamos a ir por aquí, de momento, ahí está, mucho más corto, muchísimo más corto, si el nota, se atreve a ir a por mí, yo iré a por él, además, aquí siempre puedo contratar generales, o lo que sea, aunque no me mole mucho, pero bueno, eh, bien, y además podemos llegar hasta, eh, jeta, donde va a ir este ejército, lo cual, ya empezamos a unir, ¿no? mola, 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 mola bastante todo, ¿eh? mola bastante todo, por otra parte, creo que las provincias están más o menos bien, o sea, ¿qué puedo mejorar ya? Yo creo que está todo genial, ¿no? Además, uh, aquí puedo mejorar más cosas, y además, muy importante mejorarlo, porque si no, se convierte en barrios pobres, por lo tanto, aquí, esto está en positivo, y me gustaría mejorar, uno sería terreno consagrado, y otro sería esto, del tirón, hogar, que lo que mejoraría sería los alimentos, esto lo mejoraríamos, y esto también, vale, me mola, me mola, me mola muchísimo, así que, finalizamos turno, y creo que ya está, sí, ya está, genial, los bollos se mueven, no me mola nada, y son dos ejércitos, uno más grande, y otro más pequeño, pero esos son los dos ejércitos, que tengo yo controlados, o que yo esté siguiendo, me pide tratado de paz, pero en vez de darme el dinero, que es lo normal, me exige dinero, que me vas a exigir tú, subnormal, que me vas a exigir tú, chaval, a ver qué hace, qué poca educación, tío, o sea, si yo te ataco, tú lo que me tienes que hacer, es pedir perdón, darme la ciudad, donde te estoy atacando, y si quieres el tratado de paz, no solo darme la ciudad, sino darme otra ciudad, de regalo, aparte de darme todo el dinero, que poseas, el cual debe ser, más de unos 27.000, si no, no, ojo, 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 que tenemos súper batallita, para finalizar, el capitulito, genial, pues, que no merece, vale, si, esta la voy a jugar, simplemente, porque están, hechos un poco caca, pero, bueno, si que merece la pena, ojo, ojo, porque a simple vista, parece que es caca, pero, en verdad, no, su caballería es buena, y tiene también oplitas, y sobre todo, la caballería es buena, así que, si, puede ser interesante, aquí tiene el trueno de Zeus, los truenos de Zeus, perdón, que pillarán, vale, pues nada, vamos a jugarla, claro que sí, aparte de que, la resolución automática, me da por derrota, cosa que no, no lo veo yo, son 2000 contra 1500, o sea, tampoco se crean muy buenos, en fin, vamos a jugarla, y vamos a ver qué pasa, si carga, claro, madre mía, cuánto tiempo tarda, Colquida, me gusta el nombre de Colquida, me encanta, las águilas de Zeus, también está guapo el nombre, pero más guapo está, el terror de Ares, perdón, el terror de Ares, y sabes quién es Ares, pues lógicamente Kratos, Kratos es todo, Kratos es Zeus, Kratos es Ares, pero quién gana, las águilas de Kratos, o el terror de Kratos, el terror es más poderoso, supongo, a simple vista, creo que podríamos, utilizar nuestros honderos, de una forma bastante, bastante, bastante buena, y el sitio no puede ser más bueno, lo único que hay niebla, y eso no mola, bueno, niebla, o es, creo que niebla, o he sido yo que he reducido un poco el campo, porque como ya sabéis, tenía problemas en las batallas, en el capítulo anterior, que hace ya tiempo, que lo grabé, bastante tiempo, pues, es más, esto lo estoy grabando hoy martes, bueno, digo hoy martes, porque creo que esto lo podré subir hoy martes, aunque son las 6, pero bueno, en fin, o defensa cuerpo a cuerpo, como veis, tiene defensa 19, por lo tanto, en combate continuado, pierde, en cambio, esta cuál es, caballería con proyectil, no me mola nada la caballería con proyectil, lo odio, arqueros a caballo, es decir, que lo odio, para que me salga más, caballería de ciudadano, es caballería de cuerpo a cuerpo, y como veis, tiene una defensa cuerpo a cuerpo, mucho mejor, que la de choque, costando esta mucho menos, pero lógicamente, tiene una bonificación de carga, 20, 29, y además, el ataque cuerpo a cuerpo, es de 39, y el daño de arma es 27, y este es un poquito mejor, el daño de arma, mucho más ataque cuerpo a cuerpo, y muchísimo más de bonificación de carga, por suerte, estamos en una facción, que su carga, tampoco es tan bestia, por así decirlo, más o menos, más o menos, bien, tenemos caballería, tenemos 3 de caballería, esta se va a quedar por aquí, y esta otra, se va a mover para acá, bien, mientras tanto, nuestro general, se va a ir más, para adelante, y nosotros vamos a ver, si podemos disparar ya, en cuanto podamos, pues podremos, no lógicamente, vamos a movernos más, para la izquierda, y con estos, vamos a movernos más, para la izquierda también, y para atrás, para que cuando nos, coloquemos, nos coloquemos bien, jabalineros, vale, estos jabalineros, pueden pillar de forma bestial, e incluso, podríamos hacer, vamos a, eh, pillar un poquito más, a la caballería, por el flanco, y, a nuestro general, vamos a acercarlo, incluso más, vale, de momento, están muy tranquilos, pero se van a poner, a correr, en brevas, fijaos, así de decirlo, para que se haga, vale, vámonos, esta unidad, creo que debería, avanzarla un poco, y esta debería, alejarla, vale, 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 por lo demás, esta, unidades, vamos a acercarlas, y esta vamos a, bajarlas, muy bien, vámonos ahora, corre, 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 bien, a por ellos, tigre, a por ellos, tigre, y estos igual, vámonos para acá, y estos para acá, esta es la caballería, vale, general, vale, hay que tener bastante cuidadete, vale, vámonos para acá, vámonos para acá, vámonos para acá, vamos a cargar, ahí está, bien, problema, general, a por ellos, ya, armadura 60, bueno, no está mal, no está nada mal, aquí, a por esta caballería, estos que aguanten, y estos a por estos, ya, vale, se largan, es como si supiesen, no, es que es extraño, es como si supiesen, que, que va, no sé, es muy raro, esto vamos a ponernos aquí, para darle la, la vuelta, ahora, a por ellos, y a por ellos, rápidamente, bien, por otra parte, aquí no estamos pillando, bueno, van a pillar dentro de poco, vamos a pillar dentro de poco, perdón, y estas unidades, podríamos cargar, podríamos cargar, vamos a intentar cargar, o incluso, intentar ir a por el general, pero prefiero cargar, más que nada, porque, lo veo más, más oportuno, vale, estas unidades, estas unidades, estas unidades, que disparen aquí, o mejor, que disparen aquí, mucho mejor, y estas otras, que empiecen a maniobrar, maniobrar, y estas igual, o sea, aquí, a cargar ya, rápidamente, mi caballería, está, está bien, así que, la vamos a dejar, igual, están atacando a nuestro general, nuestro general, puede avanzar, vale, no, 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 a por ellos, vale, no vamos a poder, es normal, lógico, pero bueno, vamos a cargar, y vamos a intimidar, lo que viene siendo, este, ¿quién es el general? el general, que pringao, que pringao, vale, vamos a empezar a disparar, lo que viene siendo esto, ahí está, y mi caballería, mi caballería, esta caballería, que vaya a por estos, bien, mientras tanto, aquí estamos disparando, y aquí, nuestro general no, nuestro general no, joder, a ver, estas, estas unidades, a por ellos, ya, nuestro general, que se venga para acá, vale, perfecto, aquí, mientras tanto, esta unidad de caballería, la vamos a perder, ¿dónde están los pingaos estos? están ahí, vale, vamos a perder esa unidad, pero prácticamente me da igual, vamos a intentar llevar la otra unidad aquí, a por estos, y vamos a ver que hacemos aquí, ¿no? una carguita buena, por favor, y que le hagamos daño, rápidamente, para allá, muy bien, mientras tanto, estamos aguantando ahí, y este señor se tiene que venir para acá, vale, por otra parte, estos tíos se deben venir más para acá, tranquilidad, 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 y disparar ahí, mientras tanto, estos, vale, cambio de, cambio de opinión, aquí hay mucha caballería, vale, cambio de opinión, vámonos para acá, igual, vámonos para acá, porque es que no podemos hacer otra cosa, vale, mientras tanto, aquí están pillando, vamos a disparar, y aquí, igual, aquí vamos a intentar disparar a esta caballería, y, esta unidad que se venga para acá rápidamente, muy bien, mientras tanto, aquí vamos a avanzar, y aquí igual, vamos a cargar contra esta caballería, vale, perfecto, mientras tanto, esta otra unidad que se venga para acá, y aguantar lo máximo posible, mientras tanto, esta se va por la, por el proyectil, mientras tanto, estamos aguantando bastante bien, aquí estamos disparando, vamos a intentar unir, y disparar un poquito más, y vamos a ver qué pasa aquí, porque no sé muy bien lo que está pasando, vamos a intentar cargar con una unidad, a ver qué pasa, vale, perfecto, me mola, me mola, me mola esto, me mola esto, vamos a por ellos, y ya está, mientras tanto, aquí vamos a cargar por la retaguardia, vámonos, 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 vamos a hacerle esto, para que se vayan rápidamente, y no me, y no exterminen a lo que viene siendo mi, mi caballería, vamos a por estos, y mi caballería, hablando de caballería, vamos a por ellos, ya, rápido, rápido, mientras tanto, estos por detrás, vamos a por esos, rápidamente, venga, 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 vámonos, vámonos a por ellos, muy bien, muy bien, mientras tanto, proyectil, vamos a disparar a estos, a esta caballería, y perfecto, perfecto, vamos a cargar aquí, genial, 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 de peluquín, muy bien, esto ya está ganado, vámonos para acá, y vamos a darle, lo que viene siendo, vamos a quitarle moral y demás, vale, aquí vamos a ir disparando, esto ya está hecho, por lo tanto, para acá, y corriendo, 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 vámonos, 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 un dos, un dos, este va para acá, por lo tanto, a cargar por la retaguardia, aquí empezamos con un poquito de lag, pero se está portando más o menos bastante bien, la verdad, se está portando más o menos bien, caballería contra caballería, rápidamente, que además, creo que es de caballería de choque, correcto, por lo tanto, es interesante, cuanto menos, vamos a, aquí con nuestro general, a venir para acá, y aquí vamos a disparar rápidamente, a este proyectil, a estos lanceros orientales, los cuales van a pillar rápidamente, mientras tanto, estos siguen aquí disparando, muy bien, estos están perdiendo, aquí perdiendo más, y vámonos para acá, sí señor, y aquí igual, muy bien, muy bien, muy bien, pues lógicamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Continuamos, y continuamos masacrando, muy bien, he perdido al final, dos unidades, de lo que viene siendo, como veis, se ve peor, como veis, se ve peor, pero lo bueno es, son los frames, ¿no? que ha mejorado, un poquete, así que, bueno, lo único que tenemos que hacer, es general, vamos a seguir matando, y ahora sobre todo, la caballería que vaya, eh, liquidando, en plan rastrillo, así que, nada, aquí voy a hacer un cortecito, puesto que esto ya es más aburridillo, y, nada, hasta ahora, eh, pues nada, finalizado, victoria ajustada, y bueno, la verdad es que bastante bien, como habéis podido ver, y, bueno, una gran derrota, para el contrario, nos hemos llegado a cargar los truenos de Zeus, así que este, esta, este general debe ser eliminado, por completo, y el otro, fijaos, como ha quedado, ha quedado con proyectil, que no es problema para nosotros, ya que tenemos caballería, y tenemos, al final hemos perdido una de caballería, lástima, pero, eh, aún así, quedamos con la otra, y eso está bastante bien, por otra parte, también quedan estos opletas espartanos, que se han cargado a 157, y fijaos, han aguantado muy bien, porque lo que teníamos que hacer, era aguantar, 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 y aguantar, por el frente, mientras que los laterales, que estaban un poco más desplegados, como yo hice con mi estrategia, pues, iban, eh, yendo por la retaguardia, y así, hacer una especie de sandwich, y, y ya está, y mientras que otro, la caballería, honderos, y algún general que otro, y, y, y esparta, y opletas espartanos, se cargaban a sus generales, pues, nosotros íbamos parando, eh, las tropas de su ejército, y bastante bien, porque habían chocado como tres unidades contra una, etcétera, ¿no? Y eso la verdad es que está, está muy, pero que muy bien, así que nada, vamos a matar a todos los prisioneros, lógicamente, aquí no dejamos prisioneros ninguno, hasta luego Lucas, y a ti que te cuentas, tú huyes, ¿no? es normal, pero huye, huye, tranquilo, porque ahora iremos a hacer escena, no sé si ahora, ahora no, ahora vamos a finalizar la, vale, aquí, aquí no puedo hacer nada, y lo que yo no sé, es como yo no he llegado aquí, vale, bueno, no pasa nada, porque en el capítulo que viene, vamos a hacerla automáticamente, me da igual, y vamos a hacerlo agresivo, lógicamente, aunque perdamos, me cago en diez, chaval, qué dolor, qué dolor, joder, me cago en él, me cago en todo, por lo menos no hemos cargado a dos, ojo, nos hemos cargado a dos, lo cual está bien, siendo los pocos que éramos, joder, está bastante bien, así que nada, hemos perdido, han perdido a 94, bien, istros, me cago en panini, vale, esto sí se gana, esto sí se gana, pero sobradamente, esto sí, sobradamente tampoco, vale, sobradamente tampoco, podríamos hacerla así, pero, pero, prefiero, prefiero, además no me la voy a jugar, victoria ajustada, victoria ajustada, y ajustada, probabilidad de victoria, muy alta, me da, bueno, prefiero, prefiero jugarla yo, o no, es que en verdad es tontería, a ver, este cae, bueno, no, venga, vamos a, vamos a actitud equilibrada, 34, 35, 49, hombre, pues prefiero, protectora, qué hago, esta misma, venga, fuera, me dice que gano, espero que ahora no pierda, genial, genial, y me los cargo a todos, fijaos como lo hemos dejado, eso sí, me han dejado a mí peor todavía, pero bueno, matamos a los prisioneros, genial, se largan, perfecto, muy bien, espero que ahora este no me ataque, creo que no me puede atacar, genial, lo he hecho porque es que no me voy a poner a jugar ahora un combate, y ya llevo grabado una hora y 20, que se quedará en 50 minutos, pero no lo sé, no lo sé, o a lo mejor en menos, a ver si lo consigo, he visto aquí una cara de un bigote, no sé si habéis fijado, va a ser nada, dos segundos, incrementar rango, vale, Sócrates, Sócrates, hombre, qué tal, tradiciones militares, rango 5, el terror de Ares, muy bien, y vamos a mejorar ambos, bien, aquí podemos mejorar esto, vale, voy a hacer un cortecito para ver qué es lo que mejoro, bueno, pues aquí lo que voy a mejorar no va a ser ninguna de aquí, fijaos, o Plita Indominio, o esto, hermanos de Leonidas, obviamente esto que mejora, lo mismo que esto, pero es que encima mejora un 10% la moral, pero bueno, el caso es que no voy a matar ninguna, sino que voy a mejorar lo que viene siendo Guardianes de la Paz, ya que mejora bastante algunas cosillas bastante interesantes, así que lo pillo, y esto sin lugar a dudas también voy a pillar virtud, así que nada, ya está, ahora lo único que tendríamos que hacer es ir a por este ejército, creo que vamos a dejar, vale, a por este primero, y lo vamos a dejar, en serio, con los movimientos de mierder, y a por ellos, y vamos a dejarlo, bueno, que tampoco podríamos dejarlo aquí, vamos a cargarnoslo, es que, vale, voy a guardar, no, venga, lo voy a dejar aquí, sí, venga, lo voy a dejar aquí, y vamos a ver qué es lo que pasa, es que tampoco quiero perder ninguna unidad, y hay algunas que ya están chungas, así que no sé qué hacer, supongo que lo lucharé yo personalmente, porque si no, chungo, ejército de guarnición, mientras más nos carguemos, mejor, pero hay que dejarlos vivir, porque si no se restauran, creo, no lo sé, en fin, en fin, espero que os haya gustado, lo voy a dejar aquí, ahora sí que sí, y nada, hasta más ver, adiós. ¡Gracias!